¿Te acuerdas el reguetonero este cubano que está acusado de difamar a José Martí, que parece que le dijo borracho en una de las canciones, algo así? Pues has desmentido ahora los hechos. Está con nosotros Rolando Nápoles, que tiene sus declaraciones, Rolando. Exactamente, no las hizo personalmente, a través de un correo electrónico, pero dice que no. Que él no hizo eso. Se trata del chacal que ha estado ya en la polémica por esta frase que habría dicho en un concierto, de que Martí dijo que los niños son la esperanza del mundo, todo borracho. Ahora dice que no, y lo ha hecho tajantemente, aunque asegura que está censurado en Cuba. El chacal, uno de los más populares reguetoneros cubanos, negó hoy que dijera en un reciente concierto en la isla la frase Martí dijo que los niños nacen para ser felices, todo borracho, y por la cual su música está censurada en Cuba. Guillermo Blanco, dueño del sitio digital Cuban Flow, dedicado al reguetón, fue quien recibió el correo electrónico con el desmentido de Ramón Lavado Martínez, el chacal. El pasado lunes, esta página reveló la noticia de la censura en la isla, de los temas y las presentaciones de este reguetonero. El chacal dice que eso es incorrecto, que él sí está censurado en estos momentos, pero lo que dicen no fue así. Fue un error de un periodista cubano muy joven que causó todo este problema. El chacal prefirió ahora no hablar. Según su versión, en el correo electrónico fue un joven periodista quien terigiversó en un artículo en el periódico de la provincia de Mayabeque, lo que ocurrió en septiembre último en una actuación de él y Yacarta en San José de las Lajas. Cuenta que él solo dijo la frase de Martí, los niños son la esperanza del mundo. Y lo hizo de forma jocosa, cuando un grupo de niños se subió al escenario a bailar con ellos. En estos momentos es definitivamente el más popular en Cuba y aquí en Miami también y en otras partes del mundo. El reguetonero asegura que es el Instituto Cubano de la Música el que le ha prohibido actuar en la isla, ni siquiera como invitado. Agrega que no le han informado personalmente de ello, aunque sabe que hay cartas oficiales censurándolo y que se ha enterado cuando va a pedir actuar en centros y le dicen que no pueden por estar suspendidos. Yo diría que sí, que el gobierno cubano está en contra de ese tipo de música, pues puede ser porque dicen que es muy vulgar, por las cosas en que hablan. Ay mamita, pero qué rica te está. Yo también te duro supliciente. Con el pavo a tapar. Bueno, y el Chacal también asegura que su tema Cuéntale de mí, que estaba nominado a los Premios Lucas de la Televisión Cubana, ha sido retirado de estas nominaciones. ¿Por qué? Por este incidente. Juan Manuel.